Avatar 1009, Acciene Aventuras Ciencia Ficciene. Deviene. Texto 1x8. Avatar escrito por James Camero en el sonido de los tambores, desde una gran distancia, cada vez mes vez mes fuerte. Fundirse. Estamos volando a trapcopyrightese de la niebla, un bosque apenas vislumbrado debajo. Voz, no, cuando estaba acostado en el hospital de veteranos, con un gran agujero en medio de mi vida, con el copyright a tener estos uemas menosos de volar. Estamos muy bajos sobre el bosque ahora, deslizndonos repido, los tambores construyendo a un pico, voz, no, aunque tarde o temprano, siempre hay que despertar, cortará. Texto. Ciudad, noche un chirrido de frenos mientras un beculo limpia el marco, revelando, Jaque Sully, un veterano de guerra con cicatrices y de salimas menosado, sentado en una silla de ruedas de fibra de carbono destartalada. A los 22, sus ojos estén endurecidos por la sabidura y la cautela de quien ha soportado un dolor mesial de su era. Jaque mira hacia arriba a los niveles de la ciudad. Los trenes Maglev rublan por encima de las bases elevadas, contra un cielo de publicidad llamativa. Jaque, no, pueden arreglar una columna, si tienes el dinero. Pero no en los beneficios del veterinario, no en esta economía. El senforo cambia y Jaque avanza con la multitud, empujando las ruedas de su silla. La mayora de la gente usa mascarillas con filtro para protegerse del aire chico. En una pila de lentes largas es un torrente en marcha de almas animas y aisladas. En T. Apartamento de Jaque, noche la habitaciene es un cupculo diminuto, la celda de la prisiene se encuentra con el va mas menos o 747. Cuna estrecha, pantalla de pared zumbando en el BG, perquilocutor de noticias el tigre de Bengala, extinto hace meses de un siglo, es regresando. Estos cachorros de tigre clonados en el zoolgico de Beijing son, tos. Jaque laboriosamente se quita los pantalones, balancéndose hacia un lado, empujando la tela hacia abajo mese al de su cadera, luego balancéndose hacia el otro, y as, sucesivamente. Sus piernas estén blancas y atrofiadas. Completamente intil. Pero sus brazos estén tatuados y poderosamente musculosos. Un tatuaje de borno ser prominente en su hombro. Jaque, no, me convert, en infante de marina por las dificultades. Para ser martillado en el yunque de la vida. Me dije que podía pasar cualquier prueba que un hombre pueda pasar. Jaque lucha con sus pantalones durante mucho tiempo. Cortará. En T barra ruidosa, noche no es el tipo de lugar al que llevarás a tu mam. Encontramos a Jaque cerca de la mesa de billar, equilibrando su silla, las ruedas delanteras levantadas del suelo, mientras sostiene un trago de tequila en la frente. Espectadores, incluidos algunos otros veteranos discapacitados, clap y wop. Jaque agarra el vaso, golpea el trago mientras animan. Una pantalla del tamao de una pared llena del partido de la Copa Mundial, hombres corriendo sobre patas de antlope. Cu jaque, viendo lo que no puede tener. Expresione copyright trea. Jaque, no, vamos a aclarar las cosas. No quiero tu piedad. Es copyright que el mundo es una perra fra. Los ojos de Jaque cambian, su pof, viendo la barra atrap. Copyright ese de los huecos de la multitud. Un hombre en un taburete aboceta a la mujer con la que est. Dicil. Ella se encoge pero copyright le la tiene del brazo, gritando, levantando el pumas menos o... Un cuadro eterno. La gente mira hacia otro lado. Cu jaque, sin mirar hacia otro lado. Jaque, no, quieres un trato justo, estés en el planeta equivocado. Los fuertes se aprovechan de los copyright biles. Apretado en la mano de Jaque cuando comienza a empujar el volante de su silla. Seguimiento con cero L mientras rueda hacia adelante. Tres. Jaque, no, as, son las cosas. Y nadie hace una maldita cosa. Jaque se detiene, desapercibido, junto al hombre acosador. Se inclina y agarra una pierna del taburete del hombre. Y yanquis. La silla voltea. El tipo cae duro y... Jaque se lanza de la silla de ruedas, derribando al tipo, agarrándolo como un pitbull y puéndolo... Ah, mismo en el suelo. El giratorio salta, tratando de arrastrarlo y entra en mala lenta, todos gritando y tirando... Jaque, no, todo lo que siempre quise en mi lamentable vida fue algo por lo que valiera la pena luchar. Cortará. Ext. Calle Gene de trece de la barra, noche el portero lanza a Jaque por la puerta, en bindolo tirado sobre el pavimento. Un momento de Sput Copyright S, su silla se estrella sobre Copyright L, golpeando el Calle Gene y aterrizando en la basura. Jaque lucha por levantarse sobre un codo. Ext. Sangrando y magullado, pero todaba enloquecido y listo para pelear. Jaque espero que te des cuenta de que acabas de perder un cliente. Se derrumba sobre su espalda, jadeando. Jaque, paras, mismo, perra culo dulce. Mira hacia arriba a los niveles de la ciudad. Rugido de tren mag en lo alto. Empieza a llover. Cero L solo yace allí, parpadeando. Luego grita alegremente a nadie en particular, Jaque si no es lloviendo, no estamos entrenando. La gmara retrocede alto y ancho, mientras Jaque yace con los brazos abiertos entre la basura, en pavendose. Dos largas sombras entran en cuadro y se posean sobre Copyright L. Cuatro. Jaque ve que dos pares de zapatos brillantes se detienen junto a Copyright L. Entrecierra los ojos, dos hombres. Trajes a juego. Sus rasgos eran anodinos y suavemente amenazadores a la manera de los agentes y auditores del FBI. Agente 1 es usted Jaque Sully. Jaque Pjate. Estese arruinando mi buen humor. Agente 2 se trata de tu hermano. Cortará. En T. Crematorio Municipal, Knight da un angle en una gran caja rectangular de cartene. Las manos entran en el cuadro, abriendo la parte superior para revelar la cara de un hombre muerto. Se ve exactamente como una versión bien afeitada de Jaque. Su gemelo y cerontico, Tommy. Jaque, no, los fuertes se aprovechan de los Copyright Biles. Un tipo con un cuchillo con todo lo que Tommy será, por el papel en su billetera. Wither, que muestra a Jaque y los dos agentes en un cremador de alta tecnologa, una fila de hornos de acero inoxidable. Jaque mira su propio rostro. Jaque G.S.S., Tommy. Jaque, no, la preocupación de los suites fue conmovedora. Agente 1 su hermano representa una inversión e importante. Nos gustará hablar con usted acerca de hacerse cargo de su contrato. El asistente cierra la caja y la sella con un dispensador de cinta, como si fuera un paquete para el embo. El atarde de cartene se enrolla en el horno. Jaque, no, el intelectual y el intelectual. Tommy era el científico, no yo. 0L era el que querá que le dispararan a A más menos os luz en el espacio para encontrar las respuestas. 5. Empujando a Jaque mientras observa, va más menos osado en luz naranja. Jaque, no, yo, solo era otro tonto tonto al que enviaron a un lugar del que me arrepentirá. Dentro del horno los quemadores devoran rápidamente el cartene. La cara de Tommy Est, por un momento, envuelta en llamas pero no tocada por ellas, como nosotros, disuelve a... La cara de Jaque, en la oscuridad helada. Cerrar sus ojos, se abren de repente, y Copita y Tele respira hondo. Pofte Jaque, el interior de un atarde de metal. Un silencio de servo y nos estamos moviendo, emergiendo en una gran mara, en T. Criobaul Pofte Jaque, un cerónico en batas mcopida y dicas flotas sin peso hacia nosotros. Dondequiera que estemos, no estamos en la tierra. Jaque entrecierra los ojos cuando las luces parpadean, revelando, plano general, el Criobaul de varios niveles. Cientos de crioxulas se estén abriendo como cajones de morgue, mientras los dcopidaidnicos ncopidaidicos se desplazan en 0G, atendiendo a sus pacientes. Jaque, un susurro ronco, ¿ya llegamos? METECH estamos a, subsine. Corte de tiempo, muchas personas emergen de sus crioxulas en 0G. Blidos es britus de los muertos saliendo de filas de ata desabiertos. El METECH flota entre ellos, usando su voz de anuncio. METECH gente, han estado en crío durante 5 a más menos os, 9 meses y 20 días eras. Tendrése hambre, seré sed copidaid mil. Si sienten úseas, utilice los sacos proporcionados para su comodidad. El personal le agradece de antemano. 6. Siguiendo a Jaque mientras se aleja de su xula, deslizándose hacia los lockers al otro lado del pasillo, sus piernas paralizadas no son un impedimento en la ingravidez. Cortará. EXT. Espacio contra la fra infinidad estrella se desliza una nave interestelar, ISF Venture Estrella. A medida que avanza como un tren sin fin, nos damos cuenta de que esta cosa es enorme, mese de media milla de largo. PAN con ella 180 para revelar, un planeta gigante de gas llamado Polipenus, rodeado por docenas de lunas que proyectan sombras de marcas de belleza en su vasta cara. El ISF disminuye alejándose de nosotros hacia la luna Mese Grande, un mundo azul y sorprendentemente parecido a la Tierra llamado Pandora. El barco se reduce a una mota contra la luna azul. Cortará. EXT. Pandora Orbit ISF Venture Estar flota sobre una vista espectacular, los mares de Zafiro y los continentes desconocidos de Pandora. Cerrar en ISF, dos lanzaderas masivas Valkyrie se acoplan a un nodo de acoplamiento. Uno de ellos se separa de la nave estelar y se aleja, sus propulsores disparando en rifagas cortas. A medida que el transbordador se aleja, descendiendo hacia Pandora, escuchamos el sonido de los tambores, creciendo, cada vez mese fuerte hasta que, corte a... EXT. Selva, el crepásculo vuela sobre un paisaje de enormes acantilados y alzimas mesetas cubiertas de selva tropical. Grandes bufandas de nupes se arremolinan alrededor de las cimas de las mesas. Un paisaje primitivo, vasto e imponente. Los riboles son extra más menos os, el color demasiado cían. Hay cascadas, rosibandadas distantes de criaturas aladas. De repente, la alfombra de selva virgen da paso a, una mina a cielo abierto. Un cúter sin vida, como si un cortador de galletas gigante tomara un trozo del mundo. Abajo, entre las terrazas, hay excavadoras y camiones del Tama más menos o de edificios de tres pisos. Y Mese Alla de la Mina es la colonia humana, 7. EXT. La Puerta del Infierno, Twilig Tales Gate es un grupo de estructuras bajas de hormiguiene y acero rodeadas por una cerca de tela medlica de 10 metros de altura, rematada con alambre de paz. En las esquinas hay torres con caones centinela automatizados que giran sobre servomontajes. Visible Mese Alla de las torres de armas, el Valkyrie y Eshul derruge a Trapcopidaites de las copas de los roles. Las boquillas vectorizadoras cambian de engulo, llevando la nave a un vuelo lento. EXT. Selva, Crepásculo a Trapcopidaites de una pantalla de dosel de la jungla, vemos el trueno de Valkyrie sobre nuestras cabezas. La Gmara se inclina con ella hasta que las hojas bloquean la vista. Una mano inhumana azul llega a tiro, separando el follaje para revelar el transbordador rodando por el complejo. Contrarrestar, EQ de dos ojos dorados intensos y felinos observando. En el texto. Lanzadera el jefe de equipo pisa fuerte por el pasillo gritando, jefe de equipo EXOPAC encendidos. Los pasajeros se ponen su equipo de respiración EXOPAC con movimientos practicados. Todos excepto Jaque, que es girando el suyo de un lado a otro tratando de descifrar las correas. Jefe de equipo recuerde gente, pierde la mezcara, es inconsciente en 20 segundos y es muerto en 4 minutos. Que nadie es copyright muerto hoy, se ve mal en mi infieme. El jefe de equipo se detiene junto a Jaque el tiempo suficiente para ladrar. Jefe de equipo EXOPAC, Gmonos. Bajo la lanzadera, el aire sale disparado en un radio de 100 metros mientras se asienta sobre su tren de aterrizaje. Dentro todo el mundo está en cola en los pasillos, con las bolsas listas. Filas de caras tensas y expectantes con mezcaras de respiración E, y bajamos para encontrar a Jaque, la silla de ruedas lo pone al nivel de las cinturas de todos los de Mese. 8. La rampa de carga se abre con un chirrido hidrúlico. Jefe de equipo ve directamente a la base. No pares. Entra directamente. Han-Ey, corriendo con los colonos que llegan y que doblan el tiempo por la rampa. Corren a track copyrights de la plataforma expuesta hacia una pasarela cubierta con chain link que conduce al complejo. Dentro del gnel de cadenas hay un par de soldados de Secops, el cabolile Wineflet y el privado Fike. Secops es la fuerza de seguridad privada de la colonia. Estos tipos son relajados, endurecidos y demacrados. Wineflet mira toda esa carne nueva. Su pof, Jaque rueda por la rampa. Fike compru copidaez balo, hombre. Comidas a domicilio. Wineflet eso es mal. Jaque, inflando su silla, mira a su alrededor mientras, un enorme tractor, Mese alto que una casa, pasa rugiendo sobre ruedas embarradas. Se da cuenta de que algo se pega en los neúnticos. Flechas. Las armas neúlticas son discordantes en medio de toda la tecnóloga avanzada. Mese allá del tractor, dos béculos Vtol despegan. Acorazados y fuertemente armados, son Kaonage Sat, 99 Scorpion. Amplificadores Mitsubishi MK, 6, Mkinas para caminar operadas por humanos de 4 metros de altura, patrullar el permetro. Estén fuertemente blindados y armados con un enorme K más menos N giratorio llamado GAU, 90. Mese allá de la cerca exterior se encuentra una pared negra de bosque de cientos de pies de altura. Un arma centinela abre fuego desde una torre. Trazadores iluminan el crepesculo. Una forma sombra grita y cae de la valla. Es un campamento armado en estado de sitio. Wineflet y Fike miran a Jaque y su silla con el ojo peludo cuando se acerca. Jaque Q Copyright estén emirando a ustedes dos idiotas. Cuando Jaque pasa rodando, algo bola hacia abajo de 13 de Copyright TLEI, 9. K Crash. Se estrella contra el eslabene de la cadena justo al lado de su cabeza. Un vicioso depredador acero reo de un metro de ancho rechina los colmillos de vidrio contra el acero. Lo apunas menos ala a trap Copyright TSE del eslabene de la cadena con una cola que termina en un estilete reluciente. Un murciélago. Wineflet lo dispara casualmente con su pistola. Se cae de la cerca, con la cola toda va azotando. Wineflet he visto a muchos chicos salir de este lugar en silla de ruedas. Nunca he visto a nadie aparecer en uno. Jaque mira fijamente los colmillos rechinantes del aliengena moribundo. En una pasarela del centro de operaciones, vista desde arriba, una figura uniformada se aferra a la barandilla y observa a Jaque impulsar su silla a trap Copyright TSE del gnel de abajo. El cabello es corto. El cuero cabelludo es marcado por largas cicatrices paralelas donde las garras de alguien y habitante de Pandora lo atravesaron. Los brazos desnudos, debajo de las mangas bien arremangadas, parecen tallados en una dura madera tropical. Atravesado por cicatrices. El hombre levanta su rostro enmascarado para mirar al cielo. Sus ojos son de un gris acero helado. Su pof, el poderoso polifemo parece llenar el cielo, mese allá de las nubes. Hombre, no, ya no estés en Kansas, cortará. En T. Comisario, crepásculo el hombre desde el balcíne, coronel Mildes Quaritch, es el jefe de seguridad de la colonia Hells Gate. Cien recicópita y tené llegados observan embelesados mientras camina como una pantera frente a la gran cafetera. Se detiene, con una postura amplia. Sin su mezcara, vemos que las facciones de Quaritch son fuertes y atractivas, excepto por la cicatriz, que va desde el cuero cabelludo hasta la mandúla y baja por un lado de la cara. En una cadera lleva una pistola muy grande. Quaritch, stene en Pandora, damas y caballeros. Respeche hecho cada segundo de cada da. Diez entra Jaque, observando desde a trece. El coronel Quaritch levanta la mano y se más menos ala por la ventana, hacia la alnea de arboles oscuros. Quaritch me se halla de esa valla, todo ser vivo que se arrastra, vuela o se acuclilla en el barro quiere matarte y comerte los ojos por azufaifos. La habitación se vuelve muy silenciosa. Quaritchaku, tenemos una población e indígena de humanoides llamados Navi. Les gustan las flechas sumergidas en una neurotoxina que puede parar tu coracene en un minuto. Operamos, vivimos, en una condición de amenaza constante amarilla. Recorre los ligos rostros de mineros, conductores de Mkinaskat, ingenieros, gelogos, mientras asimilan eso. Quaritch como jefe de seguridad, mi trabajo es mantenerte con vida. No tendré copyright copyright chito, haciendo una pausa para el efecto, no con todos ustedes. Si desea sobrevivir, necesita una actitud mental fuerte, debe seguir el procedimiento, empujar a Jaque, observando en Mo Contina la sesión e informativa. Jaque, no, nada como un informe de seguridad de la vieja escuela para tranquilizarte. Jaque, cortará. En T pasillo la gente de ámbula en ambas direcciones, buscando habitaciones, cargando bolsas y maletas. Un cheno antroblogo joven y ansioso, tambalendose debajo de una bolsa de lona demasiado empacada, corre para alcanzar a Jaque. Normoye, eres Jaque, ¿verdad? ¿El hermano de Tom? ¿Te pareces a Copyright Tele? Fuera de la mirada cautelosa de Jaque, lo siento, soy Norm Spellman, Real y Copyright Tele entrenamiento de Avatar con Copyright Tele. Once Norm le ofrece la mano y Jaque la estrecha. Norm era un gran tipo, divertido. Fue un gran shock para todos nosotros. Jax. Jaque bombea las ruedas de su silla, rodando. Norm camina con Copyright Tele. Norm y claro. Obviamente te pareces a Copyright Tele. Quiero decir, si no fueras GenCopyright Ticamente y Copyright Tico, no te harás cargo de su avatar. Jaque por eso estoy, Aku. Norma entonces, ¿quieres ir a comprobarlo? Cortará. En T. Biolaboratorio, DaHake y Norm ingresan al Biolaboratorio, un gran complejo de laboratorios con muchas salas contiguas. Max Norm y yo estuvimos, Aku, para conducir estos cuerpos controlados remotamente llamados avatares. Se cultivan a partir de ADN humano mezclado con ADN de los nativos de Aku. Un cienfico, el Dr. Max Kulimore, es supervisando el desembalaje de dos contenedores de EMBO. El mese cercano tiene los lados eliminados, revelando, un depsito acrílico a la altura del techo. Norm se detiene para mirar, y Jaque pasa rodando a su lado como atrado por una fuerza invisible, hacia Copyright Tele. El tanque de Agnio. Hay una figura flotando lunguidamente en su interior, que parece un hombre. Un hombre muy grande, muy azul. La sangre circula a trap Copyrightese de un umbilical sint Copyright Tico en el abdomen. A medida que la figura gira en el quido amnítico, vemos que tiene una cola parecida a la de un Copyright Mur. La piel es azul Cian. El cabello largo y negro flota, elegante como algas marinas. Jaque maldita sea. Se hicieron grandes. Doce Norms, maduran en el viaje. A Max, As, que las simulaciones proprioceptivas funcionaron bastante bien. Max, tienen un gran tono muscular. Danos unas horas, ustedes pueden llevarlos a dar una vuelta. El rostro duermiente de la figura se vuelve hacia nosotros, y las facciones son, a pesar de las orejas felinas y un largo hocico salvaje, definitivamente de Jaque. Jaque se parece a Copyright Tele. Norm no, se parece a ti. Este es tu avatar ahora, Jaque. Un Jaque, hipnotizado mientras mira fijamente el tanque. Jaque, no, la idea es, cada conductor se empareja con su propio avatar, toma de vídeo de Gmara estéreo de Jaque, mirando a la Gmara, hablando directamente a la lente. La voz en off de Jaque hasta ahora forma parte de este videólogo. Jaque, para que sus sistemas nerviosos es Copyright Ten y afinados. O algo. Por eso me ofrecieron este concierto, porque puedo vincularme con el avatar de Tommy, que era increíblemente caro. Mirando fuera de Gmara, ¿es esto correcto? Solo digo lo que sea en estos videologs. Amplía, que muestra a Norm trabajando cerca con Max. Normas. Solo necesitas acostumbrarte a documentarlo todo. Lo que ves, lo que sientes, todo es parte de la ciencia. La buena ciencia comienza con una buena observación. Trece Jaque correcto. A la Gmara, entonces, lo que sea. Acu, estoy. Haciendo ciencia. Mira a su alrededor, nunca antes había estado en un laboratorio. Max cerrarse Siene. Es hora de conocer a su jefe durante los pushimos 5 a más menos os. Conduce a Jaque y a Norm por el corto pasillo hasta él, cortará. En T Habitaciene Enlace, anochecer la sala de enlace contiene una docena de unidades de enlace siónica, que parecen ataques cruzados con esgneres de resonancia magncopidaítica. Norm Gracia Augustine es una leyenda. Ella es la jefa del programa Avatar y escribí el libro. Quiero decir literalmente escribí el libro. Sobre la botnica de Pandora. Max, bajo, por encima del hombro, eso es porque a ella le gustan mese las plantas que las personas. Doctor Gracia Augustine se sienta en su enlace, estirando y crujiendo su cuello de Sputopidaite se de una larga sesiene. Tiene 50 a más menos os, rostro fuerte y ojos ferozmente inteligentes. Grace, gritando, Kiko Pidaite n tiene mi maldito cigarrillo. Un tech se apresura a Yegriselo, ya encendido. Por acu, saltan cuando Grace ladra. Grace se pone de pie, con el C más menos ofruncido, mientras Jaque, Norm y Max se acercan. Max y Aku, est, cenicienta de vuelta del baile. Grace, me gustará que conocieras a Norm Spellman y Ja, Norma Gracia. Escuch, Skopidaite cosas buenas sobre ti. ¿Cómo es tu Navi? 14 Norm, Navi, subtitulado, que la madre del todo sonra en nuestro primer encuentro. Grace asiente con aprobación y le da una calada a su cigarrillo. Grace, subtitulado, no es mal. Suenas un poco formal. Norm, subtitulada, a N queda mucho por aprender. Jaque espera mientras lo ignoran, hablando con fluidez en Navi. Max U, Grace, este es Jaque S, Grace, girándose hacia Jaque, Sh, Sh, Skopidaite, Kikopidaite, NL si no te necesito. Necesito a tu hermano. A Max, ya sabes, el PHD que entre en 3 a más menos os para esta misiene. Jaque es muerto. Skopidaite que es un gran inconveniente para todos. Gracia junto entrenamiento de laboratorio has tenido. ¿Alguna vez ejecutó un cromagrafo de gases? Jaque no. ¿Gracia alguien de trabajo de laboratorio real? Jaque kumika de secundaria. Pero me deshice. Ruedas Grace en Max. Gracia ves. Verese. Nos estén emeando encima sin siquiera tener la corteza de llamarlo lluvia. Dando la espalda, voy a selfrirje. Quince. Ella empuja Mese al de Jaque. Max Grace, esa no es una buena idea. Pero ella ya es fuera de la puerta y avanzando por el pasillo. Max se vuelve hacia Jaque con una mirada de dolor. Max Aku, ma más menos Ana, o ochocientos. Trate de usar palabras grandes. Cortara. En T. Centro de operaciones, anochecer parece una torre de control de tráfico a copyright reo, con muchas pantallas y ventanales que muestran todo el complejo. El administrador Parker selfrirje toma una pelota de una caja recicópita y tenia abierta de titlays y la deja en el suelo. Selfrirje es joven, carismático, enfocado. Algunos dirán despiadado. Asume la postura y alinea su put, hacia una copa de práctica en el piso de la sala de control. Levanta la vista cuando Grace camina hacia copyright tele. Grace Parker, suela pensar que era una negligencia venina, pero ahora veo que nos estés se jodiendo intencionalmente. Selfrirje Gracia. Sabes que disfruto nuestras pequeñas menosas charlas. Grace necesito un asistente de investigaciene, no un desertor. Selfrirje mira hacia abajo y golpea la pelota. Grace patea el vaso de práctica a un lado y la pelota pasa rodando. Selfrirje la mira con un suspiro. Selfrirje en realidad, tuvimos suerte con copyright tele. Gracias suerte. ¿No es esto de alguna manera afortunado? Mientras Selfrirje se acerca para recuperar la pelota, diecis copyrightis. Selfrirje bueno, suerte que tu chico tenga un hermano gemelo, y suerte que el hermano no fuera higienista oral o algoas. Un infante de marina que podamos usar. Lo voy a asignar a su equipo como escolta de seguridad. Gracia lo último que necesito es otro gilipollas feliz de gatillo pora. Selfrirje mira, se supone que debes ganarte los corazones y las mentes de los nativos. ¿No es ese el objetivo de tu peque más menos o espectculo de marionetas? Si te pareces a ellos, si hablas como ellos, confiaré en ti. Selfrirje cruza a su oficina, detrése de una pared de vidrio cercana. La gracia sigue. Selfrirje pero de Sputopiraitese, kuntosa más menos os. Las relaciones con los indígenas solo empeoran. Gracia eso tiende a suceder cuando usas ametralladoras contra ellos. Sobre el escritorio de Selfrirje hay una base magncopiráctica, y flotando en el aire, en el campo invisible, hay un trozo de roca medlica. Un octanio puro. Lo agarra y lo sostiene entre el pulgar y el indice, frente a los ojos de grace. Selfrirje por eso estamos a Q. Un octanio. ¿Por qué esta piedrita gris se vende a 20 millones el kilo? No hay otra racene. Esto es lo que paga a la fiesta. Y es lo que paga por su ciencia. ¿Comprendo? Lo vuelve a colocar en el campo magncopiráctico. Selfrirje esos salvajes estene amenazando toda nuestra operacione. Estamos al borde de la guerra y se supone que debes encontrar una solucione diplomtica. Haz, que usa lo que tienes y dame algunos resultados. Cortará. 17 en T. Habitaciene enlace, da a la maana siguiente, grace, norm y jaque se acercan a sus unidades de enlace. Jaque mira a trapcopiráitese de una ventana de presiene. En una gmara contigua, la sala ambiental, el avatar de jaque yace en una camilla, respirando lentamente el aire pandorano. El avatar de norm está en una segunda camilla. Ambos son atendidos por dcopiráitnikosncopiráitdikosenexomescaras. Norm se desliza en su link silla, ponicopiráitndose sensores biomcopiráitricos de manera experta. Gracia junto tiempo de enlace has registrado. Norm 520 horas. Grace mira deliberadamente a jaque. Me gusta, una hora. Gracia dime que estésse bromeando. Grace abre el cap de la unidad de enlace de jaque. Jaque comienza a arrastrarse desde su silla de ruedas. Ella se acerca para ayudarlo, pero, jaque no. Tengo esto. Grace da un paso a trece, con las manos en alto. Se arrastra a la unidad. Gracias, que se imagin que vendrá a Q, al ambiente mese hostil conocido por el hombre, sin entrenamiento de ningiene tipo, y ver a cómo le fue. Qcopiráit pasaba por tu cabeza. 0L la mira a los ojos con una mirada desafiante. Jaque quizese estaba cansado de que los mcopiráitdikos me dijeran lo que no poda hacer. Grace lo observa colocar laboriosamente sus piernas inertes en la silla de enlace con la mano. 18 Jaque se acomoda en los paquetes de gel kido tibio que recubren la unidad. Parece envolverlo. Grace ajusta sus sensores biomcopiráitdikos, luego baja la concha superior, gracia reljate y deja tu mente en blanco. Eso no deberá ser dircil para ti. Jaque besa la parte mese oscura de mi lirio blanco, pero la campana es lámina mortigua el resto. Max iniciar enlace. El Link Tech toca algunos controles. En un monitor grande aparece un escaneo 3D del cerebro de Jaque. Regiones de flujo de actividad con colores cambiantes complejos. Max eso es un cerebro magnífico. Buena actividad. Gracia y magnense. Alejendose, muy bien, voy a entrar. Bloqueo de fase Tech al 40%. Sten transicione. Max observa una pantalla que muestra el sistema nervioso del avatar alineado con el de Jaque. Dos redes fantasmales de fusione de luz. Mequis eso es todo. Encuentra tu camino a casa. Eku Jaque, dentro de la unidad de enlace. Sus ojos se mueven debajo de los brupados, como un sue más menos ador en el sue más menos orren mientras, dentro de la mente de Jaque, serpentinas radiantes se unen en un tanel de luz pulsante y, la pantalla brilla en blanco, swap. Resolucione en una imagen sobreexpuesta y desenfocada, dos caras borrosas con mezcaras, mirando hacia abajo. El avatar de Eku Jaque, dos ojos muy intensos llenar cuadro, las pupilas contra y copyright Ndose. Iris dorados pulsan con vida. 19 Max es dentro. Tecnóloga fase log 99%. El enlace es estable. Parpadeando, Jaque se sienta lentamente en la camilla. Mira su cuerpo de avatar, tondose el pecho con una mano. Max matelo con calma, Jaque. Tenemos que comprobar el control de su motor. Prueba a juntar las yemas de los dedos, pero Jaque no está escuchando. Est mirando sus piernas. Los baja de la camilla y, sus pies azules tocan el suelo de hormigiene, soportando su peso. Jaque se pone de pie, sintiendo la fuerza en sus piernas. Su expresión es como la de un ni más menos o con asombro. Su pof, mirando a los copyright Nikos ncopyright Dikos, que parecen del Tama más menos o de ni más menos o al lado de su marco de 9 pies de altura. 0L ve algo como un tentculo azul que se enrosca en su brazo y se da vueltas al armado. Su cola. Cuando se gira para verlo, la cola barre los instrumentos de una mesa con un strecopyright pito. Jaque se rey y le sonre a Max. Me tex tranquilo, Jaque, necesito que te sientes, pero Jaque da un paso, luego otro. Los cables de los biomonitores se tensan y copyright L se los quita del pecho. Max Jaque. Espera, tenemos que hacer algunas pruebas. Pero Jaque empújame se haya de los copyright Nikos ncopyright Dikos que protestan, hacia la puerta y, ext. Compuesto de avatar, da Jaque emerge, parpadeando bajo el sol de la mamás menos Ana. Se encuentra en el compuesto avatar, una zona de estar y de formaciene. Cerca, un par de avatars estén jugando uno contra uno frente a una red de baloncesto, de altura no reglamentaria. Otros realizan sus actividades diarias alrededor del recinto. Veinte Jaque flexiona las piernas, saltos, y aterriza un poco inestable, pero su expresión es alegre. Da unos pasos y comienza a correr. La gente lo es llamando, de alguna manera, pero copyright L no los escucha. Él está corriendo. Corriendo. Se encuentra en el jardín complejo y se detiene en medio de hileras de plantas extranjeras cuidadosamente cuidadas. Mira hacia abajo, moviendo los dedos de los pies en el suelo glido. Luego inhala profundamente, deleindose con los olores aliengenas, la tierra, las plantas, el bosque cercano. Mira su bella desnuda en el suelo de un mundo extra más menos o. Graze, os, hola, infante de marina. Jaque se vuelve hacia la voz familiar para ver, una escultural avatar femenina caminando hacia copyright L. Avatar Graze es magnífica, con muslos de pantera, vientre plano y musculoso y firmes pechos de atleta. Lleva pantalones cortos y una camiseta. En a más menos o su manos tendrá unos treinta y cinco. Jaque Gracia. Graze bueno, aquí copyright L esperabas. ¿Idiota? Bien sarpido. Ella le arroja un trozo de fruta de Pandora, que copyright L le atrapa. El control del motor Graze se ve bien. Jaque muerde la fruta, el jugo corre por su barbilla. Norm, so, oye, copyright chalea un vistazo. Jaque se vuelve para ver al avatar de Norm posando como un físico culturista. Tiro al pecho, tiro a la espalda, bis. Texto generado por. Textos en espamas menos sol.